El Negro 4 dijo que estaban perdiendo el ala este. No mencionó que habían perdido todo lo que iba hasta allí. ¡Aún no hemos terminado! ¡Lo he botonizado! ¡Fue bonito! ¡Cando al arma! ¡Todo favorito! ¡Eso! ¡Toma eso! ¡Santo granada! ¡Aún no hemos terminado! ¡Aún no hemos terminado! ¡Aún no hemos terminado! ¡Aún no hemos terminado! ¡Por la Horda! ¡Iserea! ¡Vamos! ¡Aún no ha acabado! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Ya? ¡Al peradí! ¡No lo tenemos! ¡No lo tengo! ¡No lo tenemos! ¡No lo tenemos! ¡Por mí! ¡Por la horda! ¡Vamos! ¡Mira, Pequito! ¡Ayuda! Detrás de esa puerta estaba el ala este Y negro cuatro Lo que quedara de ellos Gracias por ver el video